Música Diarios, hola que tal, bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver me encuentro en uno de los pueblos más privilegiados por la naturaleza en mi país hermoso, República Dominicana, turísticamente hablando con una cantidad de atractivos que ya han visto en algunos videos hace mucho que no venía por esta zona y que también en sus alrededores hay otras provincias, otros pueblos como Cabrera, Nahua, que tienen un montón de cosas que hacer y que disfrutar como regalo de la naturaleza hacia nosotros, hacia los dominicanos y también para todos los extranjeros que nos visitan. En esta ocasión yo voy a estar por acá, ando con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi esposa Sara y con el pequeñín Enzo porque vamos a estar haciendo un pequeñito recorrido por acá viendo cómo está la Laguna Grigri luego de unas reestructuraciones que se le estuvieron haciendo y unos recorridos también a cargo de una compañía que yo le voy a estar dejando por acá en un momentito, su cuenta de Instagram, sus contactos para que cuando tengan planes de venir por esta zona, los contacten, para que usted pueda ver con qué va a poder contar, lo que va a poder disfrutar en ese recorrido usted tiene que quedarse a disfrutar de este video, pero los detalles de qué estaremos haciendo, con quién y dónde vamos a estar también almorzando en este recorrido, se los voy a compartir, pero luego de que les diga qué, comenzamos. Ok, ahora sí gente, ahora me encuentro acompañado, como pueden ver a diferencia del inicio de este video y estoy con un amigo de hace muchísimos años que tuve la grata sorpresa, no sabía con quién estaba hablando porque cuando empecé a hacer las sesiones, las diligencias del lugar a lo que íbamos a visitar acá empecé a hablar con alguien que no sabía que era Orlando Mirabal, cariñosamente Rafaelito o Rafael que es su primer nombre, que fue con el nombre que lo conocí, porque lo conocí en una de mis primeras visitas a Ossian El Faro, ese hotel buenísimo, bellísimo en Ubero Alto, este señor trabajaba para esa cadena hotelera pero ya me enteré gratificantemente de que él y su familia tienen su propio negocio para acá Gracias a Dios Orlando Mirabal, Orlando, ¿cómo tú estás? Excelentemente bien, contento de volverte a ver, ya hace tanto tiempo que no se han unido a Mofito después de aquella vez que nos conocimos allá en Ossian El Faro Así es Y nada, estamos por aquí, damos la bienvenida, esperemos que te sientas a gusto y a confianza aquí con nosotros Bueno, nosotros vamos a estar haciendo un pequeño recorrido primero señora, en una embarcación que también es parte de los servicios que ofrece la empresa, la compañía de la familia de Orlando acá pero para que tú nos des los detalles exactamente, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, la compañía que tenemos de deportes acuáticos se llama La Ruta del Pirata nosotros tenemos varias actividades de deportes acuáticos tenemos el banano, tenemos las bicicletas acuáticas vamos a hacer ahora un recorrido de unos 45 minutos vamos a visitar el canal de la Laguna Grigrí vamos a ir a Playa Grigrí, Piscina Natural, Playa Caletón, El Pontón y las cuevas de la Golondrina Entonces, ¿el nombre de la compañía otra vez Orlando? La Ruta del Pirata La Ruta del Pirata, ¿tienen cuenta de Instagram? Sí, sí, claro Bueno, pues va a estar apareciendo aquí mismo la cuenta de Instagram de todos modos, debajo, como siempre, en la caja de descripción de este video usted va a estar el enlace para ir directamente a la cuenta de Instagram de ellos y también un número de WhatsApp, le vamos a poner por ahí, ¿verdad? Un número de WhatsApp, le voy a dejar colocado aquí mismo en la caja de descripción del video para que puedan hacer sus reservaciones con tiempo y sobre todo ahora con este verano que viene picante Bueno, y aparte de eso, señores, este video también va a cerrar con broche de oro digo, no sé si va a ser en la parte final, pero en una parte de este video va a ser que vamos a tener una degustación de comida típica dominicana, rica porque también la familia de este señor y él tienen un restaurante que está aquí mismo, Cerquitica Sí, el Marlin Restaurant El letrero de acá, de Río San Juan, usted hace así Y allá, ahí mismo, a unos 20 metros debe estar el restaurante Para allá vamos, el Marlin Restaurant El Marlin Bar Restaurant, sí, un restaurante de marisco Decidimos hacer un restaurante de marisco en esta zona porque es una zona costera, de pecadores Marisco fresco, de todo tipo, y otras opciones para el que no coma marisco también Entonces, señores, vamos a lo que vinimos, vamos a disfrutar, a conocer, a mostrarles a ustedes parte de los atractivos, que son muchos, que tiene, no la zona completa, este pueblo de Río San Juan Tiene un montón de atractivos turísticos y con la compañía de este señor Vamos ahora a disfrutar de algunos de ellos y luego ver que nos trae nuestro recorrido por esta zona Excelente, claro, vámonos, vámonos ¡Gracias! 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 Gente, estoy grabando sin micrófono ahora para no tener que estar poniendo y quitando Eso que acaban de ver es la Cueva de las Golondrinas, aparte del recorrido que hacen normalmente en esta zona de Río San Juan y sobre todo la Ruta del Pirata, que es la compañía que nos está haciendo este tour el día de hoy de mi amigo Orlando y su familia Entonces, hoy no pudimos entrar completamente a la cueva, miren allá, por el tema del mar que nos está ayudando mucho, está un poco movido, estos días está lloviendo mucho por la zona, pero normalmente cuando las condiciones climáticas están prestas para eso, usted entra allá, mira un ratico toda la golondrina que hay por ahí y continúa la ruta, entonces ahora vamos a donde, la piscina natural? Sí Vamos a la piscina natural con mi capitán Alex, seguimos Ok Doctor, dígase a wey Ya no tienes que te diga que el pudo está muy bonito, el pudo está muy agradable, el color es bellísimo, yo nunca había visto el mar así, tan azul marino como es, te recomiendo que vengan a ver esto, es interesantísimo, y por las tardes es esplendoroso, bellísimo, vamos a esperar aquí las seis de las tardes para ver el sol poniéndolo Gente, llegamos a la piscina natural, aquí detrás de la piscina natural, aquí detrás de mí, mírenla ahí, yo voy a hablar poquito porque la temperatura de la cámara se me está subiendo y cuando tiene la temperatura alta estos teléfonos no graban, son mañosos, graban bonito pero son mañosos, entonces vamos para allá de un prontito, yo voy a ver si le hago una toma con un cover que tiene Alex ahí para grabar debajo del agua, para que vean lo transparente que se ve esta área aquí, la piscina natural, vamos para allá. Gente, otra de las paradas que hacen aquí, bueno por lo menos se pasa, no sé si hacen para la playa caletón, ahí ya como pueden ver a diferencia de los otros lugares si hay mucha gente, playa caletón ya es un área como más accesible para los locales como se pueden ver por aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saliendo de aquí, de donde nos dejó la embarcación, de la ruta del pirata, miren ese modelo de revista italiana, un coquito. Don, ¿cómo es su nombre? Julio de las Rosas. Con don Julio de las Rosas. Julio de las Rosas, miren su coquito aquí. Julio, ¿tú tienes mucho vendiendo coco aquí? Treinta. Treinta años. ¿Y tu hijo? La mujer mía tuvo diecisiete. La mujer su hijo. Yo soy muy diecisiete. ¿De los hijos? Y usted, si no es una indiscreción, ¿qué edad usted tiene? Yo tengo noventa y nueve años. ¿Noventa y nueve años? ¿Y usted está aquí fajado vendiendo coco? Sí. Ah, señores, miren. ¿Lo oíste? Noventa y nueve años. ¿Cómo te dice lo que está así? ¿Cómo es que está? ¡Como un tronco! ¿Qué es lo que dice? Porque es así. Mi Dios santo, que Dios lo bendiga. Y hay que hablar de la vida. ¿Y usted disfruta vender su coco aquí? No, yo traigo eso lleno. Con la misma energía todos los días. Todos los días. ¿Y hasta qué hora usted está aquí? A las cinco me voy. ¿Y llega a qué hora? A las nueve. A las nueve de la mañana, hasta las cinco de la tarde. Señores, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Amén. ¿Y cómo cuántos cocos usted vende diario? Yo aquí hago... Hagamos la foto porque esto es una memoria. Sí, yo aquí hago dos mil y tres mil. ¿Diario? Ahí vendiendo los cocos. Muy bien. Tengo 30 años aquí vendiendo en la de Bala Gay. ¿Usted tiene su esposa? Sí, ella está ahí. La tengo ahí. Ah, ¿está viva su esposa? Sí. Ah, pero qué bueno. Está viva. Qué bueno. Señores, miren. Para que les sirva de ejemplo también. Sí. La gente de 25 años. ¿Qué usted le dice a gente de 25 años? 30 años. Ah, que yo me... Están ni que cansados. Que yo me burlo de ellos. Es verdad. Me imagino. Yo le digo, ayúdame con esto, que no es listo. Ya no puedo, ¿no? Ay, déjame ver los brazos. Yo no le voy a poner las manos a la carretilla. Ok. ¿Eso es lo nieto suyo? No. No, es mujer, yo le digo. Ah, 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 ah. Que la veo con los mucas, los astros. De barrio. Y no puedo decir, doña, yo voy a ver si la llevo. A ver cómo fue esa. Y yo la llevo por la carretilla. ¿Y la carretilla? Y me voy leyendo. Viajeros, y luego de ese recorrido espectacular, con la compañía de la familia de Orlando, donde visitamos la Cueva de las Golondrinas, la Playa de los Muertos, pasamos por enfrente, no nos paramos ahí, la piscina natural, el caminito ese, el canalito de los manglares de acá de la Laguna Guirigrí, muy bonito, bellísimo estuvo todo eso. Pasamos inmediatamente acá, al Marlin Bar Restaurante, que aquí vamos a estar almorzando, porque yo no sé por qué, si usted sabe por qué, descífreme ese misterio. ¿Por qué es que cuando uno está en la playa, siempre sale con un hambre terrible? Dura media hora, dura una hora, dura tres horas, siempre sale con... Mira, allá mi amigo se está riendo. No es así, es así, es así. Yo voy para allá, para que él me descifre ese misterio, espérate. ¿Por qué es que uno cuando va a la playa, uno sale como con un hambre que no encuentra qué hacer, no encuentra puerto? Lo que sucede es lo siguiente, que cuando usted va a la playa o al río, uno piensa con la barriga, no con la cabeza. Pero en la piscina no pasa eso. No, no es igual, porque cuando usted está en una piscina, usted se está divirtiendo un poco, compartiendo con cualquier persona, con cualquier amigo. Pero en el río, en la playa, usted mira, everybody, gente, usted ve muchísimas personas diferentes, sale de ahí, usted lo que ve es un humazo, lo que quiere es comer, le da deseo de comer, no sé si es que el agua le pasa la comida para los pies y la barriga le queda vacía. Exacto, exacto. Entonces, lo que procede es que nosotros vamos a dar una respectiva comidita ahora en el marlin. ¿Tú vas a comer en el marlin? Puede ser que sí. ¿Tú has comido aquí anteriormente? Bueno, yo me he comido buen marisco. ¿Qué te gusta de ahí del marlin? Aquí hay un camarón bueno, hay un langotino muy bueno, hay una langosta muy buena, hay un pulpo bastante rico. ¿Es la especialidad de mariscos? Sí. Ahí usted pide un servicio, vamos a ver, ¿cómo te digo? Un salpicón de marisco, que lo hacen riquísimo. Sí, que lo hacen riquísimo. Ahí tiene calamar, tiene pulpo, tiene lambí, tiene camarón. Ya usted sabe que es una cosa especial de la casa. Muy bien. Y señores, si por ejemplo usted no es muy amante de los mariscos, tienen carnes ahí también, ribeye, tienen diferentes opciones, pero tienen como especialidad los mariscos. Para que usted sepa que es un lugar que si quiere comer algún tipo de marisco bueno, con una buena terminación, con buen sabor, el Marlin, restaurante acá en Río San Juan, tiene que ser una de sus primeras opciones, ¿verdad? Sí. Mientras tanto usted siga disfrutando de su cerveza. Ok, pues. Salud. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Salud. Muchísimas gracias. Salud. 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 Bueno señores, llegó la comidita Miren que bien, pescado frito Ensaladita, se ve muy bonita esa ensalada Con su diseñito y todo Un arrocito Los tostones o frito verde Y nada, señores, le voy a dar O le vamos a dar nuestra Opinión de que le entremos Ese pescadito ahora, vamos a darle Porque lo acaban de sacar ahora mismo de la cocina Buen provecho Bueno ya terminamos de almorzar, la comida estaba buenísima Muy buena Y tengo que darle gracias aquí a las Póngate aquí en el barco, por favor, venga aquí adentro Venga, la dos, la dos, venga Entra para acá, las dos Las dos, vamos para acá Vamos para acá ¿Cómo el nombre tuyo? Wanda Wanda Nayeli Nayeli Miren, está muy buena la comida de verdad ¿Alguno usted cocina? No, no El chef El chef La atención de ustedes están muy buena también Gracias Me gustaría que ustedes mismas aprovechen y inviten a todos los viajerillos Cuando vengan a Río San Juan a darse la vuelta por aquí Invítenlo ahí una vez Viajerillos, vengan a visitar el Marlin Restaurant en Río San Juan Ah, pero tú lo tenías practicado ¿Y tú? Ya estás gozando, toma la nariz Toma la nariz No chicas, pero muchísimas gracias De verdad, encantadísima estar con usted por aquí Adiós Ah, yo pensaba que no iba a decir nada Seguimos, gracias Bueno, señores Tenía que cerrar aquí ya nuestra visita por The Marlin Restaurant O el Marlin El Marlin Bar Restaurant Con Orlando Orlando, agradecerte de verdad por las atenciones de parte de ustedes De las muchachas, a mi familia Muy buena la comida, exquisita, ¿verdad que sí? Bueno, Joel, gracias a ti por elegirnos Y estar aquí con nosotros este día de hoy Ya hoy culminamos Esperemos que la visita se repita pronto A tu gente de YouTube Estamos aquí con las puertas abiertas para cualquier evento Cualquier día que quieran visitarnos Estamos aquí para ustedes ¿Abre todos los días? Los jueves lo tenemos cerrado ¿Y por qué especialmente los jueves? Es un día lento aquí en el pueblo Ah, es verdad, ok Sí, pero estamos abiertos para desayuno, almuerzo y cena Ok, ¿y el horario? De nueve en la mañana a once Once y media, depende Ah, buenísimo Buenísimo Bueno, pues señores Yo ahí debajo le he estado dejando en la caja de descripción Tanto el Instagram Del Marlin Bar Restaurant Y el número de WhatsApp Donde pueden comunicarse directamente Con Orlando Hace cualquier tipo de reservación Cualquier pregunta Cualquier cotización Lo pueden hacer a ese número Pero de verdad Si usted no tenía pensado venir a Ario San Juan Tiene que venir Porque usted vio en la primera parte del video Ese recorrido maravilloso que hicimos Con la compañía turística de Orlando y su familia Y también esta comida exquisita acá Excelente hermano Ya tú sabes Muchísimas gracias Y aquí estaremos para ustedes Nos vemos pronto Dios mediante Claro, Dios mediante Gracias Esa es una de las paradas que hay que hacer Si usted viene por esa zona Sobre todo Sobre todo si va a cubrir el tramo Entre por ejemplo Cabrera y Nagua Digamos Es este de María El parador de María María Majarete Como se conoce De hecho Eso hasta aparece en el GPS Y aquí se para mucha gente Porque no solamente venden majarete Sino que venden Diferentes tipos de dulces Tradicionales dominicanos Y vamos a probar un majaretito De un prontico A ver que tal Ya ustedes saben María Majarete Míralo ahí Ahí está el letrero Para allá está Cabrera Para allá está Nagua Entonces justo al lado del parador María Aquí está el vivero ¿Cómo se llama? Café mi casita Café mi casita Esto es nuevo señores Miren fruta Que se ven bien bonitas Ahí café Miren el café Ese café colado recientemente Aguacate Ah pero aquí hay como un fruit punch Mira que bien Y las bananas Sandía Entonces esta parte aquí Que va a encontrar Algunas cositas de picar Tostadas Patelitos Ahí miren esa silla Que bonita Que se la piro pie La silla está muy bonita Este sitio lo que tiene Como dos semanas abierto Hay algo que me llama mucho La atención Y esta televisión Miren Esta televisión me gustó mucho Eso es una reliquia Tienes que cuidarla Porque se atreven Hasta a robarte Esta televisión Ya lo sabe Y ya ¿Tú eres la propietaria? Sí Ah ¿Cómo es tu nombre? Mari Mari Bueno Mari Pues invita a la gente Aquí al vivero Si vengan aquí A Cabrera A vivero mi casita Y hay también plantas naturales Eso te iba a preguntar Que si hay vivero Venden plantas Entonces también Hay muchas frutas Varías Miren miren Variedad Mucha variedad De naranja Limón Pomelo Toronja Guayaba Matarrana también La milagrosa ¿Se llama rara O tú le dices más rara? Que son la milagrosa Mata exótica Ajá exótica Ah pero muy bien Bacote Guayaba fresa Guayaba manzana Guayaba pilla ¿Cómo guayaba fresa? ¿Qué es eso? Sí 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 Guayaba fresa Sí ¿Cómo te amo? Todo bien Gracias a Dios Bueno y aquí está César También Que nos está haciendo Un pequeño recorrido Rapidito Aquí tenemos Blackberry Blackberry Y iPhone Y Samsung ¿No tiene por ahí? También Tenemos pera criolla Tenemos tomate de árboles Tenemos longan Tenemos lichy Tenemos kaki ¿Lichy también tenemos aquí? Y longan Sí Tenemos kaki Tenemos No por aquí Aquí tenemos melocotón Aquí tenemos kaki Aquí tenemos pera manzana Manzana verde y roja Pero si no mira cómo está parida La manzana Ya te está Vivero café Mi casita Vivero café Mi casita de madera Bueno señores Ya lo saben Para los amantes De las plantas Las frutas Aquí hay de todo Aquí hay de todo Y eso que está nuevo Déjame dejar el papá mío Ahí conversando con él La casita también Está muy agradable Está muy agradable Miren flores allá Allá Miren qué chulo Eso está Eso está justo al lado Del parador María Está reciente La casita está reciente Dice que tiene como dos semanas Pero está muy bonito Así que ya lo saben Entre cabrera y nago Bueno viajeros Aquí en Playa Diamante Yo creo que el clima Va a hacer que nosotros Terminemos nuestro recorrido El día de hoy Las últimas dos veces No he tenido suerte El clima no me ha ayudado Por tal razón Entonces no he podido No he podido presenciar Disfrutar Playa Diamante Como acostumbra estar Muy bonita Una playa muy diferente A la mayoría de playas De República Dominicana Pero esta zona De Río San Juan Cabrera Gaspar Hernández Enagua Y por ahí Siguen para Samaná Las Terrenas Portillo Es una mina De recursos naturales Bellísimos De atractivos naturales Bellísimos De República Dominicana Así que ya saben Cuando usted quiera Organizar un viaje En familia Esta zona Definitivamente Es una opción Muy buena Para pasar No un día No Varios días Si este video Ha sido de su agrado Yo les agradezco Que me regalen Un grandísimo like Que compartan el video Con otras personas Para que puedan conocer Igual que usted Está conociendo Si no lo conocía Este lugar O estos lugares Que han visto En este video Y que también Si no se han suscrito Al canal Se suscriban Porque es el mejor Pago que pueden Hacernos a nosotros Los creadores de contenido Que con tanto amor Hacemos este trabajo Para mostrarles Nuestras experiencias Y que puedan servir La motivación a usted Para sus próximos viajes Y adiós Nos vemos En un próximo video Chao Chao